A Ioni le gusta el pack Johnny es un chico, no muy normal Johnny es un chico de la ciudad Johnny es un chico de nueva ola A Ioni le gusta el pack Oye, cuando me vea que les puede cenar El chico baja el volumen, tú andas mal Lola, gasolina, presta actividad Que a Polena radia el cuerpo no le va Ioni se levanta a las 8 de la mañana Pone la corbanda y se va a currelar Cuando llega el pepe de la copa lecana A Ioni le chico, hay que trabochar ¡Mamá! Toma una copa y se siente mejor Mirado en una esquina oyendo rock and roll O la gasolina aprendiste en mi vida El cajón le da rabia al muervo no le va Johnny es un chico no muy normal Johnny es un chico de la ciudad Johnny es un chico de nueva ola A Johnny le gusta el pom Le gusta el pom Johnny es un chico Johnny es un chico Johnny es un chico Le gusta el pom Johnny es un chico de la ciudad Johnny es un chico de la ciudad Johnny es un chico del rey ¡A Johnny le gusta el pop!